pues el del próximo nombramiento, o en este caso ratificación del magistrado Daniel Sandoval, y pues en esta reunión se hicieron de palabras, ni más ni menos que Enrique Aubry del Partido Verde, y también pues Hugo Contreras, quien es coordinador del PRI, si bien Enrique Aubry no es coordinador formalmente del Partido Verde, pues sí es un personaje que tiene el peso específico en el partido del Tucán. De acuerdo con lo que nos platicaron dos fuentes que estuvieron presentes en la reunión, pues cuando llegó Hugo Contreras a incorporarse a esta reunión a puerta cerrada, porque él fue de los que llegó después, recibió reclamos por parte de Enrique Aubry, por algún acuerdo no cumplido, señalan los presentes que no entendieron qué tipo de acuerdo era el que estaba reclamándole, fue así como se hicieron de palabras, manotearon, e incluso pues se calderon tanto los ánimos que estuvo a punto, de acuerdo a lo que relatan estas dos personas presentes, estuvo a punto Enrique Aubry de pues tirar un golpe a Hugo Contreras, sin embargo pues intercedió ahí Ismael del Toro, quien es coordinador del Movimiento Ciudadano, fue el que se puso en medio para evitar que pues siguieran estos jaloneos, entonces esto habría ocurrido poco antes del simulacro que se realizó el día de hoy a raíz del Día Nacional de la Protección Civil y que fue alrededor de las 12, ya en los simulacros pues ya bajaron más los diputados, ya no se ha visto aquí a Enrique Aubry en el Palacio Legislativo, y pues tampoco hemos podido platicar también con Hugo Contreras, sin embargo pues sí, esta versión corrió en los pasillos ya del Congreso, y pues dos personas que estuvieron ahí presentes en lo que ocurrió este hecho, pues sí, nos confirman que efectivamente hubo estos jaloneos y a punto de llegar a los golpes estos diputados pues de acuerdo a la reacción que tuvo Enrique Aubry cuando se encontró con Hugo Contreras en esta reunión, pues es algo de lo que, de la información que hemos podido estar a reunir sobre este hecho. Y Julio, pues que te digo, que ya van varios acontecimientos en los que se ve implicado el diputado Enrique Aubry protagonizando precisamente pues estos actos violentos, o alguien tendrá que hablar con él para bajar y cambiar estos ánimos, evidentemente vamos a investigar más qué fue lo que sucedió y por qué se caldearon tanto los ánimos, pero bueno, pues una raya más al tigre se diría coloquialmente, ¿no, Julio? Ahí está lo que comentas, un apasionado de la política, así es como él mismo se ha definido el diputado Enrique Aubry, él ha admitido pues que es de este tipo de carácter, pero pues Serinos no sería el primer hecho que ha protagonizado este tipo, lo que comentaban también que pues la relación que tiene ya con los diputados del PIB, particularmente con el coordinador, ya no era buena, ya había tenido algunos otros desencuentros, hoy pues sí subió de tono mucho la discusión, pero pues habría quien estuviera pensando en algún tipo de cambio de interlocutor, el Partido Verde se ha vuelto también importante porque tiene tres votos, pero pues este tipo de sucesos y de discusiones como el de hoy entre Enrique Aubry y Hugo Contreras, pues sí, han pensado aún más la relación entre ambos partidos. Seguimos pendientes, Julio, buenas tardes. Muchas gracias. Saludamos de nueva cuenta a nuestro compañero Ignacio Pérez.